Los cinco sacos no pueden forcejear Tienes que dejarlo pasar o pasar por un lado Yo creo que Patricio está enojado porque ya no es el favorito Esto es Guerra ya tendría su nuevo favorito y es Raúl Carpena Luego de ganar la final de baile, la producción decidió chotear a Patricio para odia en un reclamo Yo creo que Patricio está enojado porque ya no es el favorito Por favor Patricio Ah bueno, ah bueno El capitán mencionó que Raúl había cometido una falta en un juego de fuerza Sin embargo, no le dieron la razón y Patricio perdió los papeles al escuchar que ya no es el favorito Tomy salió en defensa de Raúl y mencionó que Patricio está enojado porque ya no es el favorito del programa Recordemos que luego de ser eliminado de Esto es Guerra, el capitán arremetió contra el reality en sus redes Sin embargo, regresó como si nada hubiese pasado Al parecer, Peter Fajardo ya tendría un nuevo engreído más joven y talentoso para la marinera Ahí está el engreído, el engreído Oye, háganos el engreído o no Viste después de tu copa tía Si no lo botas, lo botas, lo botas, lo botas, lo botas Por lo que Patricio habría perdido su corona en el programa Y con todo pronóstico, lo hicimos Lo logramos Lo logramos Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y se parte de Pre-Pro por YouTube